Si hoy acá te entrego mi vida La vas a cuidar más que nada en este mundo Qué lástima Valeria No te pudiste escapar ¡Tailor! ¡La sombra garca! Ven acá, me lo hicieron solos ¿Qué? ¿No te la bancás? Dejala en mi bebé para acá, cagón Como vos quieras Ustedes salvajes en el perímetro de la alambrada Víctor, Foy salgan ahora ¿Qué hacés vos ahí, Simón? ¿Estás suspendido? Tengo a Valeria Se te acabó la resistencia, linda Cárguela Esa canción que te conmovió Esa luz entrando en el cuarto un domingo a la mañana A ver, me hacen la coreografía No sé cuál de las dos Si una o la otra o las dos juntas Pero me hacen la coreo, ¿ok? Y me cambian esa cara ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal? A ver No estábamos mal No tiene ningún motivo para estar mal O sea, me tiene que hacer la coreo, ¿sí? Vamos, que las chicas están esperando Se me va ¡Ay, quinche, Dios! Vamos, las chicas de romper Igual te va a venir bien para despejarte Sí, vos también No, no estás, no estás nada bien Vas, vas, vas Vas Los bailes Las películas que nos hicieron reír Las ilusiones de adolescentes Las frustraciones La desesperación El miedo Todo lo que vive dentro Es tuyo Un día simplemente se acaba Paren Paren, alguien la ayudó El infiltrado debe estar por acá Si estás ahí Te conviene entregarte Cinco, seis, siete ¡Vamos, brito! ¡Vamos, brito! Y no sé por qué No estás ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pará la música, pará Es una parte de vos que simplemente se va Y es ahí Donde uno está listo para empezar Una vida nueva Ahora sí ¿Qué? ¿Me vas a decir qué te pasa? Evita la puntadita en el pecho El vacío en el estómago El hambre Las vueltas ¿Qué te pasa? ¿Qué sentiste? Ay, ¿por qué me...? No soy vueltera ¿Yo por qué me decís así? No soy vueltera Bueno Básicamente estaba todo perla Estaba el canotillo bien puesto El ruedo bien cocido Como cuando la... Sí Voy al grano Sentí como si me arrancaran algo del pecho ¿Cómo cuando te depilás? No sé, nunca me depilé el pecho vos Ay, no, qué asco Sí, un horror ¿Te imaginas? Bueno, dale ¿En qué estamos? ¿En el pecho lo sentiste? ¿Cómo fue? Sí, no sé ¿Será un infarto? No, no, no Eso que te... No, eso no ¿Estrés? A lo mejor Pero es raro, ¿viste? Porque yo soy una persona que soporta la presión La exposición Ser genial Yo, yo lo soporto Pero no sé A lo mejor tengo que optar por un perfil más bajo ¿No? Dejar de ser tan referente todo el tiempo Debe ser eso que A lo mejor es una señal Que... ¡No! Mi héroe ¡Ahí está! Ah, algo le pasó a mi héroe ¿Sí? Porque nosotros somos así ¿Viste? Si a uno lo pincha Del otro lo siente Es así ¿Algo le pasó? Ay, yo lo traté mal todo el día Él te trató mal todo el día, Mar Sí, perdón Pero bueno, por algo me traté Lo voy a hacer Lo voy a hacer Algo le pasó ¿Me cortó? Andá y decirle a ese tipo Que no se puede construir ahora Dale, apurate No me atiende, no Estará con otra Es eso Sentí los cuernos Pero en el pecho Ahí está Debe estar en un operativo Por eso, ¿no? No me calmás con lo que me decís No Bueno, debe haberse olvidado Si no era de algún lado Lo debe haber apagado No sé ¿La guardia de un hospital Ya lo olvidó? Ay, se le... Le pasó algo Le pasó algo Lo siento Sí René René, estoy buscando al cómplice La salvaje Sí, tengo a Valeria Enseguida la llego Pero antes voy a rastrillar bien la zona Sí, ya sé que estoy suspendido, René Pero esto es... Ok, ok Si la jefa quiere que vaya, ahí voy Ahí está No, vos ya tomaste a la mañana ¿Eh? Tefi, a ver Yo sin café no funciono Gordi, yo te voy a hacer funcionar De otra manera Flaky ¿Me das? Luca, dejá de tirarme en directas Gordo, por Dios Dejá atrás el pasado Y arrancó una nueva vida Aprende de Johnny ¿Eh? Johnny Él está dejando atrás su pasado nervio ¿No? Su pasado solitario Con sobrepeso ¿No? Eh, sin onda Para transformarse en... Eh... En... En algo que... Que le va a llevar mucho tiempo Ya ¿Eh? O Kika Mira la Kika Vos la besa ella ¿Y qué pensás? Eh... Año nuevo, vida nueva ¿O no? Vos lo... Ah, escúchame A ver, chicos ¿Vos ves a Tiago corriendo atrás de mar como un parrito faldero? No, no, no ¿Y a Melchuk? Melchuk Un hijo Sin futuro Un padre abandónico Y ella ¿Qué hace? ¿Se aferra al pasado? ¡No! Ella Rebolea la chancleta y se echaba a Tacho ¡Ella sí, chicos! Si me lo agarro, vale ¿Qué? No 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 la puede salvar No Fallé No, Tacho No nos fallaste Sí No Sí, Mel, fallamos todos Casi la fría, vale La vio subida a la alambrada y la activó Me miró a los ojos y casi me pegó un tiro Reacciona a tiempo No entiendo No entiendo, no entiendo, no entiendo por qué hacen esto, no entiendo ¿Tiago? Se fue temprano con Nina ¿Nadie lo llamó? ¿Tiago? ¿Tiago, me copias? ¡Tiago! Anda con los otros Y divídense en cinco unidades ¿Ok? No funciona la batería Son muchos Y están por todos lados, ¿sí? Hay distintas divisiones, así que no vamos a... ¿Qué pasa, señora? Yo quiero saber qué pasa Estamos rodeando todo el perímetro Y el primero que ponga un pie en el bosque lo vamos a atrapar Gorky, entraron a rescatar a Valeria Y por lo que tengo entendido, otra vez se nos escapa Tacho No quiero que se escape nadie más Eso es lo que necesito ¿Lo podés entender? Yo sí ¿Alguna orden más? Sí, que dejes apostada a tu gente ahí toda la noche que se releven Vos vení para acá, te necesito acá Cómo no Se van a quedar toda la noche apostados Yo, yo puedo manejar esto No, ey, ey No No quiero que arriesgues más tu vida Yo puedo La tiene Navale Por este fenómeno atmosférico se produjo la liberación de una masa de energía muy importante Más claro, Cam Bueno, es como si, bueno, en menor escala, se hubiera disparado un acelerador de partículas naturales Parte de esta energía la recepcionamos en nuestro sistema ¿Y? Tomá Que podríamos volver a realizar muchas cosas que dejamos de hacer cuando se cerró el portal Podríamos volver a realizar el proceso reseteado, por ejemplo Yo entiendo que llamaste a todo el mundo, pero ¿cómo puede ser? Acá hay un problemita, a ver, yo soy el becario número uno O sea, viene el señor Chey, viene el lucecita y vengo yo ¿Qué problema de comunicación jerárquica hubo acá? No, yo no puedo entregar de los problemas del gobierno al mismo tiempo que todo el mundo No soy uno más, no soy uno más No, 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 vos te quedás, yo tengo que hacer un anuncio muy importante No, tenemos, chicos, a ver, acérquense por favor, Tommy Tenemos un anuncio, yo te lo dejo a vos, ¿sí? No, 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 no Tiene, tiene que ver con Simón ¿Se murió? Pero dije, sé pura instrucción, te das cuenta todavía No, 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 no Escuchame, yo me voy a encargar el protocolo No, Simón no se murió, no Ah, ¿en qué está en coma? ¿En qué coma está? Decime, 7, 5, 20 Ya, con 6, 5, te voy a tener 40 años seguro, ¿qué voy a hacer? No, no, Simón no está en coma ni se murió Lo que él hizo fue atrapar al salvaje que había ingresado acá Claro, eso es lo que hizo Ay, ya creo, lo sabía, sabía, sabía Hay que festejar esto, hay que festejarlo Sí, hay que festejarlo ¿Qué? ¿Qué mierda atrapó al salvaje? ¿No te puedo recomendar? Sí, a ver, ¿dónde está el salvaje? ¿Pero a quién le importa eso? Acá lo importante es lo que acabamos de anunciar Que gracias a la capacitación que le brindamos a nuestros guardias La seguridad de la urbe está garantizada Señores, la casa está en orden Le agarraron a Vale, ¿eh? Te aviso por si Por ahí a vos te alegras, ¿viste? ¿Qué sé yo? Va a hacer una bolida más Ahora le van a Lavar el cerebro Le van a entablar una vida así, hermosa Con recuerdos glamorosos Y... Yo no doy más, Ramiro, ¿eh? Yo te juro, ya no sé qué hacer No, no puedo más Vos al menos la tenés a Mina, ¿viste? ¿Qué sé yo? Alguien que juegue con vos Que no te haga sentir solo Todo el tiempo solo ¿Sabes lo que daría yo? Por una oreja, por un hombro Por alguien que... ¿Sabés qué? Alguien que me mire a los ojos y me diga Yo te entiendo, Joder Yo te entiendo ¿Sabés qué? Yo te entiendo Tenés una condición psiquiátrica Qué mal que estás, Ramiro La verdad que lo que te faltaba Era sentir pena por una salvaje No digas eso Capaz es de la facción de los muros ¿Qué facción? ¿Y qué facción? Son todos iguales del otro lado del muro Son salvajes y asesinos No digas eso Yo los conozco Tacho no es igual que Tiago ¿Seguís con eso? Mirá No te voy a decir lo que pienso Por dos motivos Uno, me das pena Y dos, no tengo ganas Porque me estoy sintiendo mal Todo el tiempo Que no sé qué corno me pasa Pensí que se te había pasado No, no se me pasó Y que nadie me hable Porque no tengo ganas Tengo un reguetón en la panza No va a ser la mejor cena de tu vida Pero bueno Por lo menos vamos a matar el hambre ¿Tenés frío? No, por ahora no ¿Qué? ¿Qué pasa que me miras así? Pasa que siento que me estoy despidiendo ¿De mí? No, ahí De bueno De mi pasado De mi pasado De lo que pasó De lo que sentí Lo que amé Diego Fue solamente un beso Vos sabés que yo no quiero nada Y sabés por qué Todavía estás enganchado con Mar Digamos que los dos tuvimos un pasado complicado Pero vos sabés bastante del mío Y yo no sé nada del tuyo ¿De qué te estás escapando, Lina? Te diría, te felicito Pero desobedeciste mi orden Y seguí suspendido Y como sabrás Te tengo que hacer resumario Lo sé perfectamente, señora Yo solo quería reparar mi error A mí se me escapó Y a mí me correspondía atraparlo Así que ahí está Vos no decidís si tenés que reparar O no errores Acá la que da las órdenes soy yo Vos la sacas De mi familia ¿Qué pasó con tu familia? Es un poco complicado Complicado A ver, ¿y por qué es tan Complicado el asunto de tu familia? Que tu papá es complicado Que tu mamá es complicada Todos Pero sí O sea que como su abuela No Nada Créeme que no En serio, tío Igual Por favor, no hablemos de eso Me hace mal Ahora estoy muy feliz Lejos de todo eso ¿Disfrutaste de tu paseo Por mi urbe? Me vas a lavar la cabeza A mí también, pedazo de turra ¿De dónde sacaste eso? No es lo que le haces a la gente ¿Eh? Ese Simón no es el que yo conocí No es el enfermo que vos creaste Evidentemente Hay muchas cosas Que vos no conocés El acondicionador Por ejemplo Tacho, yo sé que no es un buen momento para planteos Pero tengo una sensación rarísima y necesito decírtela No sé Últimamente Te noto Distante Raro Como si estuvieras en otra No sé Eh, yo No No, no Puede ser que Que estás sensible Por el embarazo Puede ser eso Por ahí Por ahí es el El tema de Vale y todo eso Pero Pero no hay nadie más No, no hay nada más No, no hay nada más No, no, no Una y otra vez No, basta, basta No puedo más Nacho, por favor No, no, no me entendés Borralo de tu cabeza Sácalo Sácalo como que nunca pasó Yo no te voy a volver a sacar Ni hoy, ni mañana, ni nunca Se acabó Sácalo de la cabeza Una vez más No, basta No, sos una asesina No, salí ¿No te das cuenta de lo que está pasando con los salvajes? ¿No te das cuenta de lo que está pasando conmigo? Yo estoy En mi carrera está como en la cima casi Estoy en ascenso totalmente Y más con lo que dice la urbe Esto ahora que la lleva a la final Me van a dar mínimo un ministerio Así que no puedo tener una mancha Escuchame, la política es para ayudar al prójimo también, Nacho No, no y no La política está para hacer plata y tener poder Basta No quiero más pucheros No quiero más escenas Más escotes No, basta de besos No, basta de besos No, basta de besos Mirá No sabía de estas relaciones No, bueno, relaciones Estamos conociendo ¿Algún problema? Ah, no, yo jodí No, 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 nada Te quería avisar a vos Así que sos pirata como era yo Antes que le avises a todas Que estoy fuera del sistema Me jubilé Voy a morir monógamo Con esos divinos solos No sé Muy bien Te la merecés este felicito, ¿eh? No, sí, ya sé que me la hagan Te la puedo prestar un segundito Es para hablar de un tema Sí, no, que ahora tranquilo Es un segundo Está conmigo Así que no pasa No, no, no Acá no Hay gente, no le gusta Hay gente, claro Abre, tranquilo, ¿eh? Estuviste rápido, muy bien Te faltó convicción igual Porque a vos como te gusta a alguien Te brillan los ojos Yo me doy cuenta ¿Qué querés, Teo? Vine a decirte personalmente Antes de que te enteres por terceros De que en el gobierno Evaluaron tu pedido Para entrar en la guardia Y aparentemente No hay objeciones De que haya mujeres En la guardia civil Sin embargo Es mi deber decirte Que estás afuera Fui la mejor en la prueba, Teo Sí, yo lo sé Pero para mí es mejor Que te dediques a la costura Diseño Diseño ¿Qué me estás cobrando, Teo? No, no te estoy cobrando nada Que realmente no sé De qué te estás escapando O qué es lo que estás buscando Queriendo ser guardia civil Pero yo no voy a ser cómplice De tus caprichos Yo quiero que estés bien Y no quiero exponerte Porque me importás Y mucho Disculpame Que te interrumpa, ¿no? Me vas a tener mucho tiempo Más atado acá ¿Sabes los años Que te vas a comer adentro Por la privación ilegítima De la libertad? Yo no te pido De tu libertad No lloramos Me tenés secuestrado, Esperanza Me tenés... ¿Y qué querés que haga? ¿Qué querés que haga Si pensás que estoy loca Y que miento? ¿Querés que te suelte? Así vas y me vendés Y soy una estúpida Más como ustedes Me lavan el cerebro No te voy a vender No te voy a vender Soltame, por favor No la estoy pasando bien ¿Y vos pensás Que yo la paso bien, Ramiro Viviendo acá todos los días Con mis tíos Con el cerebro lavado ¿Tienes qué? ¿Quieres que te suelte? Por favor Anda ¿Lo querés entregar? Anda, entregame Decí que estoy loca Que soy salvaje Anda, decí lo que quieras ¡Anda, parate! No te voy a entregar No te voy a entregar Te doy la última oportunidad Para que muestres Un acto de dignidad Te vas a entregar Vos sola Te doy hasta mañana Si no lo hacés No me dejas más remedio Que denunciarte Muchas gracias, Camila Te doy un consejo Si estás tan mal Como decís ¿Por qué no hacés Que te laven el cerebro Y listo? Total Vente nueva Vida nueva, ¿no? El médico dijo que estás clínicamente perfecta, Marianela Y si no es clínica, ¿qué otra mente hay? Porque yo no soy hipocardíaca, ¿viste? Yo esto no lo inventé Hipocondríaca, malo No me corrijas insensible No es que estoy mal Marianela Esas maripositas que sentís No son de enfermedad Son de corazoncitos tristecitos, mi amor ¿Qué te está pasando, chiquita? Qué mala maestra jardinera hubiese sido ¿Sabés qué, Renesita? Anda, anda tranquila Estoy perfecta Anímicamente Y clínicamente En todo sentido Mente, anda Gracias Te queremos, gracias Escuchaste la indirecta que me tiró Que yo estoy mal Yo justo Que tengo Todo lo que quiero Que soy la más popular del Né Por favor La morocha Más popular del Né Que tengo un novio divino Que soy Re buena amiga Re buena persona Re buena Cocinera Re buena diseñadora Re buena en todo Soy humilde Humilde como yo sola Por favor Soy linda Buena Talentosa Tengo plata Confort Lujo Por ahí ¿Qué le pasa? Vos tenés problemas anímicos René, querida ¿Sí? Insegura Insegura Tarada ¿Vamos? ¿A dónde, Mar? Ah, no sé Andar en rollers A distraernos un poco Podríamos hacer una fiesta Yo que soy la reina del condición Te agradezco Yo estoy medio mal Anímicamente Así que Me voy a quedar acá, Sori Bueno Yo también Me quedo A escucharte Decime ¿Qué te anda pasando? No, con esa cara no No, no, no Además yo tengo que ver esto Y vos gritás Juzgás No quiero, no tengo ganas Salvajes de nuevo, ¿no? ¡Guau! ¡Uh! Estuvo increíble, ¿o no? Mucha power de puta Muchísimo, muchísimo Pero, pero ¿Sabés qué falta? Precisión Concentrar la energía Ok Mirá Donde ponés la tensión Ponés la energía Así que focalizá Y mirá donde querés pegar A ver, a ver Daniel, Sam Dejá que le explico yo ¿Eh? ¡Uh! ¡Esa! Mejor ahora Ay, mi propio Janice ¡Guau! Y... ¡Guau! ¿Qué son esos britos? ¿Y esto? Es una idea genial Que tuvo Janice Es para que descarguemos Porque si no No sacamos nada Y nos queda todo adentro Se nos pudre Nos bloquea No, profe Buenísimo Pero ahora la cortan Eh, ch ch Discúlpame, Tachito Hoy entraste Pateaste todo Y nadie te dijo nada ¿Ok? Así que dejame Dejar tranquilo Dale, va Vamos, Johnny Y ya Ustedes no crecen No más Miren la gilada Que inventan Para no ocuparse De los temas importantes Como si esta bolsa Y pegarle a esta bolsa Hiciera parecer a Vanessa Eh... Está... Está bastante... Está bastante buena ¿Tiene... ¿Tiene semillas? Sí Yo sé que no me vas a entender Pero tampoco te pido Que lo hagas Porque yo entiendo Lo que me pasa Quiero ver a Tacho Necesito salir ya Qué loca estás por... Sí, yo estoy loca Y vos no podés ser Más cerrada mal ¿Por qué no podés entender Que hay sensaciones Sentimientos y cosas Que uno no puede Ni controlar Ni explicar ¿Por qué no podés entender Que hay cosas Que te pueden hacer sentir bien En el lugar Que menos lo esperás? Bien, bien, puchí Bien, sacá la perra De ahí vamos Dale, va Vamos Muy bien, muy bien Muy bien Vamos, Necho Así pareció un guerrero Dale, ¿verdad? Igual con el padre que tiene Violeta te sale seguro Así Larga No, no No entiendo A dónde querés ir Va, sí, entiendo Afuera Querés Pero no No me interesa esta charla Ya sé que no va a hablar más Con vos Voy a ordenar mis cosas Que sí me interesa Ese malestar que sentís Que ni vos entendés De algún lado viene, ¿sabés, Mar? Tiago Si hoy te encontrás con tu ex Si hoy viene Mara hasta acá Dice que por favor La perdones Quiere volver con vos ¿Qué le dirías? Malestar muerta para mí ¿Por qué no volvemos al Al temita de antes? Me parece mucho más interesante Así me conoces un poco más Sabés quién soy Sabés cómo soy Y te tengo que comentar Que yo soy todo un galán Yo soy un galán De telenovela Tengo todos los clichés Ella tiene frío Él cede su capera Gracias Él ve que ella tiene Una basurita en el ojo Y aprovecha la cercanía Aprovecha el cruce de miradas Aprovecha que ella está vulnerable Para besarla Está bien Vos sos un galán Pero yo no soy la chica Tiago Yo soy con la que te consolás Y te aprovechás De lo que yo siento por vos Y yo me aprovecho Que estás mal por tu ex Y bueno Aprovechemos entonces ¿Sabés qué es típico? Es típico de personas como yo Convivir con gente traumada Te lo digo con onda O sea, vos estás traumada Por ejemplo Y dormís a cuánto? A dos metros de mi cama Hope es un trauma Caminando rectamente Mi novio se está por morir Imagínate el trauma que tiene O sea, te das cuenta Yo soy una esponja Que voy chupando Los problemas de todo el mundo Y bueno, y canalizo Pero no es que a mí me pasa algo No es que yo Siento algo raro ¿De verdad? ¿Crees que es eso? Sí es eso O a lo mejor Así como por Tirar cosas No es que sea Pero a lo mejor Es falta de algo O de alguien O de alguien Mis papás Por ejemplo Que las perdí Y... Yo pensé que había Hecho el duelo de eso Pero... No Seguramente sea eso Lo que me pasa No se dejas Algo O alguien Cualquiera sea la ausencia Me da terror Me da... Me da pánico De eso se trata De que no sabemos Lo que nos pasa, Mar Y sabes que vos y yo Sentimos algo muy parecido, ¿no? Es como... Como si hubiéramos perdido algo Pero no hablo de algo material Hablo... De algo mucho más importante Algo que tiene que ver con quienes somos ¿Sabes qué es lo que nos pasa? Lo más triste de todo Que aunque no lo queramos admitir Nuestras vidas no tienen sentido Y hacemos de todo, ¿eh? Ojo Hacemos de todo para... Para sentirnos bien Para sentirnos vivos Pero lo único que sentimos Es fácil Cuando vos se te termina el perfume Vos mirás el frasco Y claramente está vacío Pero sabés qué es lo que le falta El perfume Pero nosotras ni sabemos Qué es lo que nos falta Solo sentimos el vacío Y no me digas que no No lo niegues más, Mar Estamos todo el día A punto de llorar Con ganas de algo Con necesidad de algo Es desesperante Y si por lo menos Pudiéramos saber qué es Podríamos llorarlo Vaciar esta angustia Sacarnos este peso Que tenemos encima Sacarnos el dolor Que no nos deja ver ¿Y vos crees que un salvaje Te va a llenar De ese vacío? No lo sé Lo único que sé es que Lo que sentí cuando lo besé Fue lo más real Que sentí mucho tiempo Algo raro Algo extraño Es... Es algo que me vuelve loca Que me saca de eje Pero que no me lo quiero perder ¿Y? ¿Ya te pudiste Volviar con ella? ¿Yo? Pero yo... Por supuesto Pero yo cuando Termino con algo Termino así Para siempre Lo doy por sentado ¿Vos no? ¿Yo? No olvidaste Yo soy becario O sea, no puedo Arriesgar mi carrera Por una salvaje así De cuarto ¿No puede? ¿Salvaje? No, que es vida salvaje Estábamos hablando acá Con Leoncito De las consecuencias Que conlleva tener Traer una vida así Salvaje, aventurera De la vida salvaje No de los salvajes Bueno, tenés clara eso Tenés que hacer un doctorado ¿No? Digo, como siempre das clases Y eso ¿Dónde estuviste todo este tiempo? ¿Por qué no? Vivimos como... Como extranjeros En su propia tierra No somos de acá No somos de allá Y si no sos De ningún lado No sos No existís Ese dolor que sentís En el pecho, Mara Es un grito desesperado Para que te conozcas Para que veas Lo que te pasa Eso es que yo no puedo controlar Bueno Eso No No, a mí no No me pasa lo mismo que vos Yo tengo una explicación Sencilla y concreta De lo que siento No creo ¿Por qué no haces esto? Porque sos mi amiga Y yo creí que para ser amigo De la otra persona Necesitabas abrirte Que la otra persona te conozca Que confíe en vos Así me siento yo en este paraíso Te lo cuento Para que me conozcas Nada más Yo ya no sé si quiero conocerte Y yo ya no sé si vos Quieres conocerte mal ¿Qué pasa? ¿Qué es porque te traté mal, no? Perdoname Perdoname Estaba con tu Abrazame, Simón Abrazame Abrazame Un cliché de telenovela A ver Si pasa una estrella fugaz Por acá ¿Qué pedirías? ¿Vos qué pedirías? ¿Otro cliché? Una vida nueva Me encantan los clichés A mí también A mí también No está todo en orden Cuando lo dispongas Comenzamos con el proceso de receteo ¿Qué ojo? ¿Está bien? Sí, sí Sí, estamos bien Estamos ¿Qué es esto? ¡Chiquito! ¡Ay, te gustas vivo, gorda! ¡Ay, qué buena! El desubicado de Tacho Pensó que vos la habías vendido Pero yo nunca lo debo No, no, no fue tan así Lo que pasa es que vos tenés Un antecedente de No mudés Muda, no muda Está todo bien, Tacho ¿Les pasó? ¿Qué les pasó? Nada ¿Pasó qué? Tuvimos que pasar la noche escondidos Estaba siendo de cazadores ¿Se estaban escondiendo nada más ustedes? Ay, qué desubicado que sos No todos son pilotos como vos, ¿sí? ¿Escondiéndose nada más? Nada más Escuché por los cándidos cazadores Que fueron a buscar a Vale ¿Pudieron? Qué bien dormí Me desmayé Me desmayé anoche Me desmayé Debo haber sido por todas las pavadas Que me dijiste, ¿viste? Que me hacían dorar la cabeza Pero hoy me siento mucho mejor Se ve que era sueño lo que tenía Me alegra Me alegra que te sientas mejor, bien Sí, vos deberías hacer lo mismo Digo, dejar de enroscarte Y disfrutar un poco de todo lo que tenemos ¿Me parece? Sí, ¿no? Sí, te me parece ¿Y dónde vas tan temprano? A disfrutar de todo lo que tenemos Como vos dijiste, amiga Ajá Parece Real Sigue enganchada con el salvaje ¿No te podés creer? Lo peor de todo es que para justificarse Me quiere meter cualquier cosa en la cabeza a mí Pero obvio que no Pero te juro, Hope Que tiene a la gente que se enrosca ¿Viste? Que busca problemas En vez de aceptar la vida que les tocó Que dicho te ha de paso ¡Qué vida nos tocó! O sea, te gustan Híper agradecidas Te juro que no entiendo A quién le gusta sufrir ¿Por qué no es feliz con todo lo que tenemos? No entiendo Mirá este lugar Mirá todo lo que tenemos ¿Por qué tiene que sufrir? A mí me parece que no vale la pena Seguir sufriendo todo el tiempo No vale la pena vivir sufriendo No, no Ey ¿Qué? ¿En qué pensás? Que tenés razón La verdad es que no No vale la pena vivir sufriendo Yo también hice nada Cuéretelo No, no ¿Qué es eso? Acá Vengo a buscar algo que me deje ¿Algún problema? Saludos cordiales También y gracias Hola ¿Matías Rux? Soy Glenda de Miradas Casting Era para confirmar tu prueba de hoy Estoy yendo Hola Bombón Te estaba buscando justo a vos Estoy en cuidado No, no, no Ya que ayer dijiste Que estábamos empezando Una relationship Dije, ¿por qué no empezar el día Con un buen? Ah, ¿de verdad creíste Que estábamos empezando algo? No, 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 no No, para nada No, te decía Que me encantaría Empezar el día Aclarando las cosas Digo, pues yo estoy Como a full con el tema Del cariado y sorry No quiero que te ilusiones Porque, viste No tengo tiempo para noviazgos Y mucho menos para amar Una bandeja Sin tipo desayuno A mi enamorada Y esas cosas Qué bien desayuno Para nosotros dos Estás muy bien, ¿eh? Estás aprendiendo, ¿estás bien? No, no, no Vos seguís jugando En el cariado Que yo no me hago ilusiones ¿Dale? Espera un segundito Sí, gracias Gracias No, gracias No, gracias Hola Buen día Te voy a la glenda De miradas casting Te vimos en el evento Del nuevo mundo Y nos encantó tu voz ¿Te animás a hacer Una prueba hoy mismo? ¿Yo? ¿Qué? ¿Hoy? ¿Prueba de qué? Eh, Jorin tiene una bolsa Para descargarte Si querés pegarle Está... Está... La rompimos Chao bolsa Bueno, había una bolsa Tiago ¿Puedes decir algo gordizo? Ser líder ¿Y qué quieren que diga? Y si soy el líder Soy un fracaso, Tefi Nos vienen cazando Como mosquitos Uno por uno Desde que soy el líder Tiago, si vos... Primero Simón Y ahora Vale Chicos, Vale no se vendió Ella debe estar esperando A que la vayamos a buscar Ah, buenísimo Me quedo mucho más tranquilo, Tefi Vamos Vamos a buscarla entonces Ey, como si fuese tan fácil Bueno, Vale dijo Que estaba con Hope Y que Hope le estaba ayudando A lo mejor no sé Sí, sí No sabés Una ayuda increíble La de Hope Bueno, pensemos De alguna manera Tiene que haber Por ahí Por ahí podemos negociar La podemos cambiar por algo Dale Dale Y si la cambiamos Por un atado de acelga De la huerta A ver, ¿qué tenemos nosotros Que les pueda servir esa turra? Bueno, Gordi Dejá de bajonearnos, ¿eh? La verdad que pensamos Que cuando ibas a venir Ibas a decir Bueno, pensaron mal Lo lamento, chicos Que el traje de Lidra Se lo ponga otro A mí no me da mal la cabeza Hola, ¿qué tal? Vengo por el casting Jamin Romero Gracias Matías Rux ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿De dónde voy a ir? A partir de ahora Que no tengo un corazón Para seguir Y al intentar Respirar No hay en el aire libertad ¿Te vas a entregar o no tengo que hacer yo? No, estoy en eso, Roma Ganaste Ganaron todos O perdimos todos, ¿no? Que es la otra cara de la misma moneda Va, busquete a un paño, dale No, espera, espera un segundo Espera Espera, dejarme Maquillarme Ver mi último capítulo de Sex and the City Comer mis últimos chocolates Dejarme mi tiempo A ver, ¿y para qué te maquillás? Para estar linda Porque soy mujer Soy una mujer que se está despidiendo, Rama De todo lo que conoce De todo lo que le gusta Y simplemente quiero ser yo por última vez Como dice una gran amiga mía Dejadme que me vaya a mi manera No todos los días uno tiene la chance De empezar una vida nueva Te superás día a día, Kant Solo hago mi trabajo ¿Te asegura que nadie más tuvo contacto con esta salvaje, no? ¿Segura? Solo los guardias de seguridad y Simón Que ya fueron reseteados ¿Cómo superó el proceso, Simón? No tuvo ningún inconveniente No No agravó su condición Si es lo que preguntás ¿Y el infiltrado? Si existe Ya se va a delatar Solo No te preocupes Ya lo que haces Nadie Nadie cuida a los sucios Se está enfermando todo La gramisa Todo hay que cuidarlo, ¿ok? Una vida sin preocupaciones Una vida sin dolor Una vida relajada Sin riesgos Una vida sin soledad Hacer solo lo que nos gusta Eso es vida Y para eso Hace falta decir adiós ¿Qué tal, Lita? Estoy lista Está bien ¿Sabes qué vas a hacer para mejor, no? Si sos una salvaje o estás chapita Te van a ayudar acá Vamos Tengo sed Dejá, dejá Chubo Adiós 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 a lo que te hace mal Y hola a todo lo que te hace bien Esa es mi filosofía Y con mi filosofía bastante feliz he sido Hago lo que quiero Nunca hago lo que no quiero Hay que rendirse de una vez y aceptarlo A cambiar de aire A ver el cielo y el mar Te pido que no te entregues Cortemos las redes Que no nos dejan volar La vida es hermosa Conmigo Tendrás un camino Por luz al final ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde voy a ir? Gracias, Matías Matías Rux Me parece que vos y yo vamos a negociar Yo sé que vos pensás que Que yo estoy loca Y que te miento y todo eso Pero Yo sé que ahora que me entrego Me van a lavar el cerebro Y si esta vez funciona Voy a pasar a ser una bolida más Si no funciona No sé qué es lo que va a pasar Pero supongo que nada bueno O sea, de cualquier manera Voy a dejar de ser la Hope que soy hoy ¿Sabes? Escúchame, escúchame nada más Quiero que sepas que Todo lo que vivimos juntos Fue maravilloso para mí Desde mi infancia Hasta mi adolescencia Hasta el año pasado Todo lo que vivimos Y el mandalay Y quiero que sepas que son mi tío preferido ¿Sabes? Que yo los adoro A todos muchísimo Pero con vos siempre Tuve algo especial Es que vivimos cosas muy lindas Juntas, ¿sabes? Y que lo que nos mantuvo siempre Unidos Fue la fuerza Y la esperanza de volvernos a ver Así que espero que nos volvamos a ver Y que seamos los de siempre Nada más Eh, Lucho Sí A la vista de René Que Esperanza tiene que hablar con ella Sí, está ahí con la bomba nueva O sea, lo que es ¿Qué bomba nueva? La lumbra nueva Esta, mirá Viene de la urbe de Francia Dicen que es cantante Ya la rompió Tiene una carita Esta a mí no sé qué pasa Es un infierno Ah, y Esperanza, Ramiro Les presento a una nueva compañera Valeria Gutiérrez Bler ¿Voy tú? Cada día empieza una vida nueva Hoy empieza esta para mí Y yo pienso vivirla sin privarme de nada Al menos así soy yo Lo hiciste otra vez Agarraste a Valeria ¿Qué le hiciste, mamá? ¿Qué querés? ¿Qué me querés? ¿Contar cómo estás? ¿O te interesa saber cómo estoy yo? Te llamé para pirtequilibres a todos Ah, mira vos ¿Y por qué haría una cosa así? Porque me imagino que algo me querés Ay, pobrecita hija mía Te enamoraste, Tiago Qué crédula sos Te dejás manipular por esos ojitos tristes que crédula sos No te das cuenta que él no te quiere ¿Y vos me querés? Con toda mi alma te quiero Con toda mi alma Entonces, deja ir a todos los amigos de Tiago Y yo vuelvo con vos Si esto es otra trampa de esa gente No saben que soy tu hija No es una trampa Liberé a todos y yo vuelvo con vos ¿Con quién hablas? No es una trampa de esa gente No es una trampa de esa gente No es una trampa de esa gente No es una trampa de esa gente